Si tú supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estoy sola, suelta el pasado Y me dejó de ser el que te enamora, y me dijeron que te vieron sola, porque estoy sola Si tú a mi lado vas a tener a quien más te adora, vamos a creer Dime por qué estás sola, sola, a estas horas, solo quiero saber de ti Baila conmigo ahora, con la gente y ya no sé más, soy tuyo, hazte en mí Baila conmigo ahora, tengo los sentimientos enteros, casi de tal manera, de perfil de pasajera Le pido la mirada y me da que no va, y así no puedo Me entrego la mirada y me da que no va, y así no puedo Cuando tú me miras, yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero, nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero, seré tu sola en este amanecer Si tú supieras que por ti me muero, que yo por ti me muero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Soy tan pasado y dejame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Conmigo no estarás más sola, hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal Este amor es inmortal, yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final Dime que ese soy yo y quedes a tu lado Que cuando estoy bien te olvidas el pasado Y yo no puedo ver, dime que vas a hacer, yo te quiero tener Una noche más y copas de más Tú no me dejes en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no bebo, ay, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estás, que yo falté con un vuelo Ay, dime dónde tú estás, que yo falté con un vuelo Aunque sé que no bebo, ay, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estás, que yo falté con un vuelo Ya yo en algún día llego, ay, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' te ver lo que pasa Ay, si tú me pruebas de casa, ay, ese cabrón ni te besa Ay, yo lo puedo por tocarte, pero ni me atrevo a testiarte Tuco un cual que hago filo pa' verte Mami, quieres la parte Ya ni tienes un culo bien grande Ay, yo lo tengo estudiado y a mi mama la jugó Y en la cama la tatuó Vi que viste a mí estoy, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ay, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estés, que yo Partico un vuelo Yeah, yo en algún día llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, de banco un millón de pesos Toda la noche a rodillas o a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy Un Pudor, un Frenchy El Pato, los Monchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Que hua se kusuchitai Demo anata to la que Doko ni maska Doko ni maska Que hua se kusuchitai Demo anata to la que Doko ni maska Doko ni maska Doko ni maska